En esta ocasión les estaré presentando una variedad de películas de terror que pueden ver para estas fechas de octubre. Aunque no necesariamente serán con temática de Halloween, considero que todas son cintas muy buenas y disfrutables para pasar el rato, ya sea que las quieran ver con compañía o ustedes solos para sentir más terror al verlas. Las películas no tendrán un orden en específico y considero que todas son muy buenas, pero haré énfasis en aquellas que considero mejores. Dale like y suscríbete para que sigas conociendo aún más películas en los siguientes videos y ya sin más, disfruta de estas 7 recomendaciones y bienvenido a Más Allá del Cine. Creep de 2004 Imagina que estás esperando en la estación del metro, te quedas dormido y cuando despiertas te das cuenta de que estás encerrado y solo, o al menos eso parece al principio. Esto es lo que le sucede a Kate, ya que luego de pasar un rato con unos amigos en una fiesta, decide irse. Al no poder tomar un taxi, prefiere bajar a la estación del metro, pasan unos minutos, pero se queda dormida. Cuando despierta, acaba de pasar el último tren, por lo que trata de salir de la estación, aunque ya habrán cerrado para ese momento, y lamentablemente el hecho de estar encerrada no será lo único por lo que tendrá que preocuparse, ya que conforme pase el tiempo, iré descubriendo a alguien o algo que se oculta en la oscuridad, acechándola y tratando de capturar a Kate. Una película con algunas partes claustrofóbicas y oscuridad que desde los primeros minutos se irá viendo el tono que tendrá la cinta, perfecta para la noche en un fin de semana, ya que por su duración de apenas una hora con 25 minutos, sentirás que todo pasa muy rápido. Recuerda, Creep de 2004. La autopsia de Jane Doe, de 2016. La policía está investigando una escena del crimen, algunos cuerpos fueron encontrados en una casa, pero lo extraño aquí es que la entrada no parece haber sido forzada y es como si las personas dentro en realidad hubieran tratado de salir. Es cuando notan que entre los cuerpos se encuentra el de una mujer que no han podido identificar, por lo que deciden apodarla Jane Doe, hasta saber su verdadera identidad. La policía lleva el cuerpo con unos forenses, en este caso con Tommy y su hijo Austin, para que puedan identificar el cuerpo de la mujer, además de tratar de saber la causa de defunción. Al no poder ver la causa a simple vista, ellos dos tendrán hasta el siguiente día para saber qué le ocurrió, pero lo más interesante y terrorífico sucederá mientras analizan el cuerpo y en vez de obtener respuestas, simplemente saldrán nuevas preguntas sobre el misterio de quién es realmente Jane Doe. Una película de error con misterios que se irán revelando mientras avances, aunque a pesar de obtener respuestas, no por eso se volverá menos terrorífico lo que veremos en pantalla. Es en esta recomendación donde haré el énfasis en que es una de esas películas que debes ver si te gustan los filmes de terror, así que búscala y cuéntame qué te pareció la autopsia de Jane Doe. Ghost Stories o Historias del Tartuma de 2018. En esta cinta veremos al profesor Philip Goodman, alguien completamente escéptico a los temas de fantasmas y cosas embrujadas, aunque esto le llevará a encontrarse con tres casos inexplicables que veremos en pantalla. Un hombre acechado por un espíritu en un lugar abandonado, en donde a pesar de tener un único personaje en esta primera historia, eso será suficiente para que puedas sentir lo tenso del ambiente y lo terrorífico que puede ser para una persona encontrarse solo en un lugar oscuro. Un chico que va en su auto hablando con su padre por celular cuando de pronto atropella a una criatura, él intentará huir pero su auto fallará lo que lo dejará atrapado en medio de la nada y él espera de que alguien lo ayude, aunque su auto descompuesto será el menor de sus problemas cuando comience a escuchar ruidos extraños provenientes de afuera. Y por último, la historia de un hombre y su pareja que luego de esperar mucho tiempo para poder tener un bebé, tendrán que recurrir a procedimientos para poder tenerlo, aunque empezarán a ocurrir sucesos paranormales, además de cierta aparición espectral que veremos en la película. Una cinta británica muy interesante que de momentos hará que sientas la misma tensión que los personajes, aunque tal vez sientas que tienen un inicio lento, luego de algunos minutos te darás cuenta de por qué es una cinta infravalorada que no tuvo el suficiente reconocimiento cuando se estrenó en 2018. Historias del Tretumba Están entre nosotros de 2004. Película de terror tailandesa, una noche luego de haber estado con unos amigos en una fiesta, vemos a Jane con su novio Toon, el cual es fotógrafo, ambos van en auto cuando repentinamente Jane atropella a una mujer y a pesar de que ella quiere salir a revisar cómo se encuentra, Toon ve que otro auto se acerca por lo que le dice a Jane que no salga y mejor se vayan del lugar dejando el cuerpo de la mujer en la carretera, por lo que los siguientes días tratarán de comportarse como si no hubiera ocurrido nada, pero será imposible ya que Toon al ser fotógrafo empieza a notar algunos rostros y sombras en las fotos que ha tomado, a la vez que comienzan a suceder horribles sucesos relacionados con sus amigos, por lo que veremos cómo el espectro de la mujer seguirá a Toon a través de las fotografías y en busca de venganza por lo que hizo. Sé que aunque es una cinta de 2004, estoy consciente de que muchas personas ya deben conocer este filme, pero si eres de aquellos que no lo ha visto hasta ahora, será una recomendación que no debes perderte, personalmente una de mis películas favoritas, además de que tiene una de las mejores escenas que he visto en cintas de terror, estoy seguro de que si nunca has visto esta película, entonces esa parte a la que me refiero, sin duda te sorprenderá. Gonjam, Hospital Maldito de 2018. Película surcoreana de terror y con estilo metraje encontrado, aquí veremos a varios chicos y chicas dueños de un canal de YouTube que se dedican a subir videos haciendo exploraciones en lugares abandonados y presuntamente embrujados, ellos estarán decididos a alcanzar un récord en vistas para obtener mucho dinero, por lo que estarán decididos a ir al hospital psiquiátrico Gonjam para realizar una transmisión mientras entran al lugar y hacen una investigación sobre los sucesos paranormales que han sucedido en ese hospital abandonado, pero sobre todo en la habitación 402 donde se esconde un gran misterio ya que hace tiempo que no se ha podido acceder, por lo que se cree que está maldita. Al ser estilo cámara en mano será mucho más sencillo sentir el terror y pánico que puede transmitir esta cinta, que tal vez al comienzo será muy tranquila, casi llegando a pensar que es solo otra película de terror, pero llegará un momento en el que cada minuto que pase, únicamente irá creciendo esa sensación de horror y tensión que casi hará que tengas que ir a encender la luz de la habitación luego de ver Gonjam Hospital Maldito. Los huéspedes de 2015 Dirigida por M. Night Shyamalan, imagina que nunca has conocido a tus abuelos y te dan la oportunidad de verlos por primera vez, algo emocionante que pondría feliz a muchos, pero qué pasaría si no son como tú los esperabas. Algo así es lo que les sucede a Rebecca y Tyler, unos niños que están por pasar una semana con sus abuelos ya que su madre se irá en el de crucero con su novio, pero lo curioso vendrá al enterarse de que ellos nunca han conocido a sus abuelos, por lo que será la primera vez que los vean. Al llegar a una granja, al fin pueden conocerlos y lo que en un principio parecerá una interesante historia de un primer encuentro entre nietos y abuelos, se distorsionará a momentos inquietantes que ocurrirán al ir descubriendo los secretos que guardan en esa casa. Verán en esta cinta buenas actuaciones por parte de los niños y al igual que la recomendación anterior, también es con un estilo de cámara en mano, aunque debo decir que la película no trata de ser aterradora ya que incluso combina unos pequeños toques de comedia, pero que apoyan a que sea justamente algo muy entretenido de ver y que puedas centrarte más en los giros, misterios e historia que se presenta en los huéspedes. Dead Silence o el títere de 2007. Cuidado con la mirada de Mary Cho, ella no tenía hijos, solo muñecos y si la ves en tus sueños asegúrate de nunca, nunca gritar. Ese poema podremos escucharlo en cierta parte de la película y desde este momento diré que si nunca has visto esta cinta y eres amante de las películas de terror, entonces tendrás que verlas sí o sí, pero si quieres escuchar algo de lo que te encontrarás, entonces te resumiré los primeros 12 minutos. Aquí veremos a Jamie y su esposa Lisa, repentinamente recibirán un regalo de forma anónima, un muñeco llamado Billy y a pesar de la apariencia extraña que tiene, se quedarán con él. Jamie sale para ir por comida dejando a Lisa sola en la casa, empieza a notar sonidos raros en el lugar hasta que encuentra en su cama algo tapado por las sabanas y al quitarla es atacada por algo o alguien. Minutos después, Jamie regresa al lugar notando un rastro de sangre en el piso, busca desesperado y gritando por Lisa, logra escuchar su voz por lo que va directamente con ella, pero la ve tapada con la misma sabana y cuando la quita descubre que está muerta y sin lengua. A seguir avanzando Jamie en descubrir quién atacó a su esposa y cuál fue la razón de hacerlo. Como les dije, es de esas películas en las que haré el énfasis en que deben verlas si tienen ganas de ver algo con buen horror y con una buena historia. Suscríbete si te ha gustado el video, dale like y acompáñame a seguir conociendo otras películas y sin más, cuídense y hasta pronto.